Mariano Pérez, el piloto Álvaro Neumático, jefe de hidráulica, repuestos bienes, escape de Troy, está Florencia Medina, está el piloto Grewly, Lauel Marcos y está Anahuel Esmí que volvió al auto tradicional con Camili, con Cozú, con Molini, Benítez y Largarona. Con Álvaro Neumático distribuido el oficial Pirelli. Ahí va el Chueco Pérez a la punta de la carrera, pero le acelera por afuera y lucha en la recta puesta señores, porque le pelea de igual a igual, la punta de la carrera Esmí con el auto tradicional le corta por adentro, va Esmí, el Chueco Pérez acelera, cumple la primera vuelta, ahí está el caballero rojo en la curva, boche técnica sale a la recta puesta, acelera, se le quiere escapar Anahuel Esmí, el tercero es Marcos, en la punta, en el corazón de boxes, en la cuatro, viene, 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 viene el piloto Álvaro Neumático, es el piloto de repuestos bienes, el piloto Gepo de Duránica, se abre mucho, se abrió mucho, Mariano Pérez casi pierde con Esmí en la curva, dos, corrigió el Chueco a tiempo, en la recta se decar, le achicó ahora el de punta alta, viene Mariano Pérez a la curva de Arzur y cumple otra vuelta de carrera. N, distribución de todo para la reconstrucción del más amplio stop y el mejor precio. El tercero siempre es Marcos, el cuarto está transitando allí, pero me tengo que ir a la punta de la carrera, la tres, porque se puede venir la victoria, aunque no dobla bien en la cuatro, entra en la última vuelta el Chueco y Smith se viene, aquí está pasando la máquina de Marcos, le tira, le tira Smith, pero no le alcanza con Camili, que está cuarto, el puntero en la tres, atento Héctor Pérez, atento Matías Álvarez, atento, 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 va, ganó, ganó, volvió a la victoria en un estival, el Chueco Pérez. Señoras y señores, ha ganado un ex campeón, quería primera fila, sí, sí, látigo, el piloto repuesto, viste, se quedó con la victoria.